Razones por las cuales deberías empezar un negocio con una plotter de corte. Una es que puedes empezar desde la comodidad de tu casa, adaptando tus horarios de trabajo a tus necesidades. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. Todos los negocios tienen sus retos, dificultades y sus beneficios. Uno de los mejores negocios es cuando tu producto no caduca a los pocos días y pueden pasar meses, incluso años, y poder utilizar tu producto. Un ejemplo son los trabajos hechos con vinilos, ya que pueden pasar mucho tiempo sin usarlos, pero se mantienen en buen estado. Otros productos son los papel transfer, el rollo magnético, el líquido que se utiliza para limpiar la superficie, combinar colores y para evitar burbujas de aire, entre otros usos. Las bases para letreros para patio, las prendas de vestir y otros productos más. También algunas de las herramientas que no se descomponen y que son básicas para el uso en este negocio de calcomanías y estampados con una plotter de corte. Otra ventaja es que puedes empezar tu negocio con poca inversión y una de las plotter con la que uno puede empezar es una Silhouette Cameo 4 que cuesta actualmente menos de 300 dólares. Pero si puedes invertir un poco más, una recomendable es la Silhouette Cameo Pro, ya que tendrás menos límite para hacer trabajos grandes, pues el corte máximo es de 24 pulgadas, mientras que la Cameo 4 es de solo 12 pulgadas. Además el precio es bastante accesible actualmente, ya que cuesta menos de 400 dólares. Otra ventaja es que puedes hacer muchos productos y que te dejan buena ganancia. No importa que marca de plotter utilices, en todas siempre habrá retos. Por eso recomendamos que hagas tu búsqueda, así sabrás cuál te conviene. El producto que te deja mejor ganancia es el rotulado de autos. En este es en el que nosotros nos enfocamos más. Otro producto que es fácil de instalar y que te deja buena ganancia es el rotulado en puertas, ventanas o marquesinas en locales establecidos. Uno de los productos que más se vende son los magnéticos y también te dejan mejor ganancia que los estampados con vinil textil y son más rápidos de elaborar. Otro producto son los letreros para patios, aunque te toma más tiempo, ya que estos llevan la calcomanía por los dos lados. Otro producto fácil y que convienen son las calcomanías, ya que solo necesitas agregarles el papel transfer y listo, el cliente se encarga de lo demás. Aunque el estampado con vinil textil no deja mucha ganancia para el tiempo que te toma el proceso, es mejor que tener que trabajar para alguien más. Hay muchos negocios a los que puedes ofrecerles varios de tus productos, sobre todo si trabajas con negocios como de pintura, construcción, jardinería, restaurantes, entre otros. Ten en cuenta que depende mucho de tu país y de las necesidades de servicios en tu localidad. Lo más difícil siempre es conseguir clientes, pero tenemos una herramienta muy útil que son las redes sociales, el cual debes aprovechar. A nosotros nos funciona y lo mejor es que puedes hacerlo sin costo alguno. Claro, uno tiene la opción de pagar para poder incrementar la posibilidad de llegar a más público. Aún sin pago puedes llegar a mucha gente, solo necesitas crear tus páginas en tus redes sociales, es recomendable no hacerlo con tu perfil personal, debes de crear una en específico para tu negocio. Ahí podrás dar a conocer solo los servicios o productos que ofreces y recomendamos que publiques imágenes y videos de todos tus productos para que la gente los vea y te vaya conociendo. Puedes unirte a varias páginas de compra y venta que son muy populares, así podrás hacer más ventas. Otra manera de conseguir clientes es si cuentas con un auto, es rotularlo con tu nombre de compañía y los servicios que ofreces. También repartir tus tarjetas de negocios en otros locales que sueles visitar como tiendas de abarrotes, estéticas, restaurantes, etc. No necesitas tener todas las máquinas necesarias, ya que una de las ventajas es que puedes conseguir muchos productos a través de otras compañías que venden en línea y suelen tener un precio accesible para que así tú puedas tener una ganancia. El único límite que puedes tener es tu creatividad, ya que puedes personalizar muchos productos tanto con vinil adhesivo como con vinil textil. Amigo, si deseas aprender más sobre los trabajos que puedes hacer con una plotter de corte y de consejos de cómo evitar posibles problemas, te invitamos a que mires nuestros videos y te unas al canal si eres nuevo mirando nuestro contenido. Recuerda darnos un me gusta para que YouTube nos recomiende a más personas. Si ya eres miembro de nuestro canal agradecemos todo tu apoyo y recuerda que puedes conseguir todos tus materiales y herramientas a través de nuestros afiliados. Visita nuestra página web www.stickeraficionados.com Y si deseas apoyar nuestro contenido recuerda que puedes unirte a nuestras membresías donde podrás hacer uso de nuestras herramientas como el estimador de precios para tus productos, el editador de imagen y otras herramientas útiles. Recuerda que los precios son recurrentes pero puedes cancelarlos en cualquier momento que lo desees. Gracias y nos vemos en otro video.